En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todos salvajes y a ninguno nunca se le han de rajar Pero en todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Y hay un ganadero que con su doriada los va a desafiar Este rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Oclan Este rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y este jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo y arriba el mancho el agua que viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos foros con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje cerca de Oclan de Navarro Tiene tumbando jinetes los foros de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Y si el jinete se queda en vez de mojarse con unos billetes les premia su esfuerzo Y si el jino su esfuerzo ¿Cuál es el ratón? Ratón de Chichipico ¿De Chichipico? Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha vuelvo a avias negocios! ¡Su gran experiencia lo respalda! ¡Con ustedes! ¡Hoy nos manda como carricán de cuadrillo! Gr link fuerte, el aplauso hermosa, regálele el aplauso a este muchachito escasa, una corta edad muchachos pero ahí anda haciendo las cosas súper bien hoy no le toca apuntar pero ahí está representando esa gran palomilla de y yo muchachos vamos a continuar esta linda noche sí señor nos vamos a la jugada muchachos viene el primer torno el primer vinete así es que nos vamos con la número uno se llama el don de espíritu sí señor se llama el olvidado sí señor así nos lo presenta el señor Herradeo y en su nombre se llama vengase gallito de San Juan y lo tenemos regálenle el aplauso venga el aplauso la madera pieza sí señor así es que la madera pieza así nos lo presenta el señor Herradeo y mis amigos llevo por nombre a mi amigo Richie de la Ciudad de México regálenle el aplauso venga el aplauso vámonos acá si quiero uno siete se llama el capital ya sí señor así para hacerle los honores muchachos vengase ahí lo tenemos ya al amigo el llavero de cuesta sí señor regálenle el aplauso mi gente hermosa venga el aplauso vámonos rápidamente muchachos se llama a la misma línea y en su nombre se llama al amigo pequeño enamorado sí señor regálenle fuerte fuerte el aplauso mi gente hermosa señor nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales solamente te imploramos que no te valore y destreza para regresar en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida señor tú que fuiste crente en esta vida cuando el mundo se crea en su escuela se habla y en ese momento estaré tranquilo escucharé tus palabras mi familia como en la letra el nombre es el de Dios y la Virgen de Guadalupe que nos cubra con su santo mano para que estos jinetes que remontan hoy se hagan limpio sean parados con su santo protección así sea así sea cambien de corratear a mis amigos de la Marta parque en el centro nos vamos a la primera vamos a ir se nos viene cuya, cuya la batalla nos vamos a la primera semana hoy ya vamos preparando nombre espíritu y señal cuando ya que quiero la consigo a tu nombre el sonico para mí me como quere eso eso chico y que por más que llores vamos a cantar con sentimiento como dice vete porque cansas que no llenas salió a los borrachos los padres Salocita Salocita la mano porque ya están viciando nos vamos a la jugada sí señor se viene el pecado los hermanos de la observación y el pido de favor que hagan el momento de la vida donde no se 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 empieza y empieza la primera sí señor el más bonito para adelante cuidado 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 muchachos regalenle los la musomera el aplauso y bonito sí señor y así mientras el grito fuerte de la señorita eso y si llegaron los hombres ahorita vamos a tratar de enfocarnos en un lugar estratégico muchas gracias todo el equipo está técnico se llama Orgullo Orgullo Tejano márquenle muchachitos márquenle, márquenle márquenle y que tienen jugada nos vamos a las y ya está llegando a la bandera sí señora nos está cazando preparando la petralla sería una buena atención ¡Fuerta! ¡Fuerta! y con la chingida se echa un blanco ¡Fuente va! ¡Fupt! ¡Dimiter! ¡Y la papá! ¡Gelantina! ¡Gelantina! ¡Eh! 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 Le marcamos muchachos y cuando ya esté listo le cortamos y le sacamos el solecito muchachos Vamos a ver cómo está el final, vamos a verlo Fuerte, que empieza la de Bamanapa, abriente la silla y los charchas, abriente la pierna Ahí está la salva, cuanta otra va a sacar de la cara, cuanta otra va a sacar la guitarra Si le va a ser listo el par pico, no llegamos de listo para listo para que ya nos vamos ¡Suscríbete! 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 que alcanza a bajar la mierda a su derecha un aplauso de su bonito público de esta noche mismos como se la ve en compagayo tiene pinta de mañosos avances para revisarlo les pagaron un paquete y una bolsita manchada quiero el nombre de la empresa a la que han pertenecido mi señor con mucho gusto se llama Vigilis Carrillo la que ha de la ciudad de México si señora nos vamos a la jugada muchachos no escuché ahora muchachos vámonos márquenle muchachos márquenle con el sorpresito se viene buena la ronquen bueno el viernes se puede todo va a estar bueno ya ganó si se nos va a ver mi voz a mí díganlo más que barbaridad la bárbara muchacha me cae levantando señor la fábrica de repas sí señor sí señor y después le regalamos cuantas tenes cuidando mira lo más los nervios de adentro se están se están levantando tergacito ahí está mi rancancito proméchenlo mi chavarrito vamos a ver mi voz lo más mirando a su rival y el brazo vuelve no más qué bonito dónde está se queda ya va ya va a la voz muchachos a ver este muchacho cuéntale la barba apretá y dijo cuidado cuidado tígale no más qué barbaridad la bárbara muchacha me cae el aplauso de Dios cartero vaya más ahí va Toño ahí va Toño 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 sale ahí está mi Toño vengas al centro de la rica vengas de la rica de salsita levanta la mano y le lleva la salsa hasta su lugar a los que le tocó a los que le tocó chicharrones le acabamos a los chicharrones Toño recuerde que pues este hombre vende su producto porque diariamente tiene que aplicar medicamento a su hija y de esta forma es como él se gana la vida mujer este hombre sale diariamente a comprarle un producto para llevarlo a vender a cualquier parte de la república mexicana abusado chacorrito abusado y empieza la repapar un minuto chacorrito cuidado cuidado se se cuidada por vida suya a sentirme en lo que exigirle la cabeza y con el bar van a sacada para puxar todo chacorrito y con chacorrito con chacorrito Y no sé si me vas a recorrer Cuando pidas amor y te sientas muy mal Eres mi alma, eres mi alma Y te sintió Vamos a terminar todos los puntos como dice que yo ahorita vamos a cantarle fuerte, venga Ya me sé Tu rey pagadito Ahí lo vas, mi gente El temita, el temitonito Ahora, ¿qué tenemos compadre? ¿Tenemos tiempo para otro temazo? Tenemos Hay tiempo ¿Si tenemos? Sí señor Perfecto compadre Vamos con un temazo más, un temazo más para todos ustedes sienten bonitas, para que bailen, para que canten Continuamos, continuamos, seguimos avanzando Queremos mandar un saludo a los amigos de Cuerpo de Bomber Derecho 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 Y no seguimos Y nos viene siguiendo Selema la magia, la gloria de mans del niño vayas impactar Y estamos en la voz y más que nos vayas que sea lo que Dios quiera ¡Nos vamos a la jugada! 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 ¡Suscríbete! 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 Buena bomba, mi amigo mío Un buen tiro esta muchacha Buena bomba, mi amigo mío Le gálenle el aplauso a Don Chalaguaque Y este joven Quillete, sí señor, de esta noche Buena la convierta muchachos Buena bomba, mi amigo mío Salud, Gonzalo Gracias a todas las cámaras diferentes que en esta noche No nos dañe, te siento, no es Juan Aprovechelo, mi muchacho Aprovechelo, cuenta y no va Sañe, está la Juana, bendito, atándense Abríete la pierna, abríete la pierna ¡Ahí, sí señor, va! ¡Ahí! Aprovechelo, mi muchacho Aprovechelo, cuenta y no va Sañe, está la Juana, bendito, atándense Abríete la pierna, abríete la pierna ¡Ahí, sí señor, va! ¡Ahí! Aprovechelo, mi muchacho ¡Aprovechelo, mi muchacho! ¡Aprovechelo, mi muchacho! ¡Aprovechelo, mi muchacho! ¡Aprovechelo, mi muchacho! Regálenle el aplauso De tanto reparo, sufre una caída ¡Ay, qué caray! ¡Qué elegante se mira a don Sergio! Y él, si el cinete se queda En vez de mojarse con unos billetes Les premia su esfuerzo ¡Avechelo, mi muchacho!